Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube El día ha llegado Y no voy a hablar mucho, vamos a hacer Unbox Bueno mi gente, como ustedes saben Puse una encuesta en mi canal Diciendo de que color ustedes quieren ver El unboxing y yo La encuesta estuvo bien, yo creo que Gano el iPhone blanco Pero yo aquí les traje Ambos iPhones Solamente para hacerles el Unboxing, no quiere decir que me voy a quedar con ellos Aquí están Ambos, tenemos los dos El blanco y el negro Lo primero que me llamó la atención en esta nueva Caja fue eso, que la caja es Diferente, aquí yo les tengo una caja del iPhone 4S Y bueno es la misma del iPhone 4S y el iPhone 4 Y ya aquí podemos ver la diferencia La caja es Algunas cuantas pulgadas más Grande, como pueden ver iPhone 4 y iPhone 5 Esta la caja es de un iPhone 4S pero ustedes saben que es la misma caja Entonces vamos sin más ni más Vamos a comenzar a abrir, vamos a hacer El unboxing de los dos teléfonos En un mismo video, yo se lo pongo uno de un lado Y otro de otro y ustedes pueden Decidir, yo me voy a Quedar con el blanco Y voy a devolver el Negro, el negro solamente es Para que ustedes vean ambos, ustedes saben Aquí, Marciano Phone yo trato de tenerles Todo para que ustedes puedan hacer Una buena decisión al momento de Comprar su teléfono Déjame ver como yo puedo Aquí está el plástico, muy Apple Como siempre, ustedes saben que Apple Quiere decir calidad Yo les subí los videos también Les recomiendo que lo vean Si quieren ver, es unos videos De cuando estaba haciendo la fila Bien divertidos algunos Y también hice un tour Que también se lo voy a dejar aquí debajo Para que lo vean si quieren verlo Entonces vamos a destapar El negro primero Ok Vamos a ver si podemos hacer unos cuantos Acercamientos aquí Ok, tratando de que la cámara se vea Lo más nítido posible Y aquí tenemos el iPhone El nuevo iPhone Como les dije Wow Pero esto no pesa Justamente Lo que habían dicho De que pesa A punto Bueno, no tengo las especificaciones Ahora mismo Wow Si quieren les voy a dejar el link Aquí donde yo hablé del iPhone 5 Que yo hablé mucho de eso Pero este teléfono Me tiene sorprendido De lo poco que pesa Vamos a hacer el primer boot Pero primero vamos a Wow Vamos a verlo bien Justamente como vimos En la televisión Y en los otros videos Déjenme yo Demostrarle aquí Aunque no estoy haciendo todavía La comparación Pero fíjense aquí Lo que les dije Que va a ser de este tamaño Para los que tienen un iPhone 4 O un iPhone 4S Pueden tener una idea De que tan grande es el teléfono No es aún más pequeño Que la banda de metal Que tenemos aquí Como pueden ver Ustedes ven Wow Pero no pesa Para nada Y una pantalla más grande Entonces vamos a poner este por aquí Como siempre Tengo que mostrarle la caja Y esto es lo que trae dentro de la caja Los headphones El cargador Y el nuevo lighting cable Mírenlo aquí pequeñito Pero eso se lo voy a mostrar después Vamos rápidamente a abrir el blanco Pero esto me tiene a mí sorprendido Wow Que lindo ser el blanco también Me tiene a mí sorprendido De lo poco que pesan estos celulares Este es el blanco Vamos ahora a verlo por cada una de las esquinas Aquí que se vea Con toda la calidad posible Como pueden ver La ranura es una ranura diferente Y tiene un buen terminado Como siempre Como era de ser Apple Aquí tenemos los speakers Las bocinas El headphone jack Por donde se entra el headphone Y el lighting cable Que suponemos que está aquí Apple como siempre Entonces solamente voy a encenderlos Y les voy a hacer algunas cuantas propuestas De lo que quiero hacer próximamente Aquí están otra vez Los cables No veo No tengo que ver Quiero mostrarle la SIM card Antes de terminar este video Pero no veo Algo que está supuesto Trae su librito Y trae todo Pero estoy buscando algo Esta piececita Es la que yo estoy buscando Para sacar la SIM card Vamos a sacarla Quiero ver el tamaño de la SIM card Y notar la diferencia Una SIM card Súper pequeña Wow No A ver la diferencia En la SIM card Y no Nosotros decimos que sí Que es el mismo corte Pero no creo no Mira que diferencia Para yo tener Esta SIM card Del mismo tamaño Tengo que cortar mucho Lo que es el chip Y la parte de adentro Wow Más fina Mucho más pequeña Vamos a seguir con los iPhone Que yo sé que eso es lo que ustedes quieren ver Yo compré uno bloqueado Y uno desbloqueado O sea Tengo uno de AT&T Me costó 216 dólares Y este tiene un plan Y este me costó 706 dólares Este es de AT&T Pero supuestamente Bueno Pero yo pagué el precio completo Lo que quiere decir Que está desbloqueado Pero yo tengo que probar eso Y esas preguntas Se las voy a responder En los videos que vienen Próximamente Ahora lo que yo quiero hacer Es que tengo Como ustedes saben Tengo un iPhone 4S aquí Tengo un Galaxy aquí Y yo quisiera Déjame yo prenderlo Uno Y el otro Pero yo no voy a mostrarlo Por dentro ni nada Las comparaciones y todo Van a venir en otro video Pero lo que yo quiero Que ustedes me digan Es que video Ustedes quieren ver Primero Como pueden ver Aquí tengo una lista Comparaciones de cámara Comparaciones de video Comparaciones de velocidad Galaxy de su iPhone 5 Tengo un Galaxy aquí Esperando para hacer Las comparaciones Pero en los comentarios Aquí debajo Díganme que ustedes Quieren ver primero Y así yo comienzo A trabajar en uno Primero que el otro Ok Díganme que quieren ver Primero Si quieren ver Vamos a hacer La configuración principal Entonces como les seguía diciendo En el video Aquí debajo Ustedes me van a decir Que quieren ver primero Que video quieren Yo voy a ir trabajando En cualquiera Y en el otro Así que me dejan saber Como ven Como tengo la tarjetita Aquí no me da Ningún problema Y entramos Y usar Siri Lo puse en inglés Así que no puedo probar Pero no Todo eso lo probaré En otro video Aquí solamente quiero hacer El unboxing No quiero que sea Algo muy largo Dos teléfonos Es un poco problemático Me van a perdonar Y como pueden ver Una pantalla Totalmente diferente Eso es lo que trae Este teléfono Es la pantalla Y es un teléfono Mucho más rápido Ustedes ven Este es el de AT&T Que está ya activado Y me están comenzando A llegar los mensajes De activación Y este está sin servicio En los próximos videos Les voy a decir Si este teléfono Está bloqueado O no Así que manténganse atentos Si no se han suscrito Suscríbanse Y manito arriba A este video Voy a seguir haciendo video Esto solamente era El unboxing Como vieron Unboxing de los dos teléfonos Yo espero haber mostrado Todo Si ustedes quieren ver Algo más Del teléfono Si quieren verlo Por alguna parte O algo Déjenme en los comentarios Aquí que voy a estar atento En los que trabajo En los otros videos Esto ha sido todo Por este video Marciano Foam Cierra sección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!